Amigos de Cultura Comic, estamos con el maestro Rafael Gallur, quien nos hablará de la trascendencia de que las nuevas generaciones conocieran a John Carter a través de una película, y la trascendencia del personaje. Para poder entender la trascendencia que a mí me hubiera gustado que hubiera tenido la película de John Carter, porque era el regreso a cómo se formó la historieta o el cómics en Estados Unidos. Y que de ahí trascendió a todo el mundo. El Pulp Fiction tenía muchos adeptos, tenía escritores que eran muy seguidos, etc. Y de ahí partió la idea de hacer estos Pulp Fiction en imágenes. De ahí surgió la historieta en Estados Unidos. Edgar Rice Burrough, en aquella época, tuvo una influencia muy fuerte en la historieta, puesto que de su personaje Tarzán, fue la primera historieta seria, o sea, no con caricaturas, que se hizo. Y que fue un éxito rotundo durante 30 años. Pero muchos desconocen que John Carter fue su primer personaje ficticio. Ese personaje ficticio, yo leí las novelas y la primera vez que lo leí siendo joven, realmente me fascinó. Me fascinó por toda la ideología, todos los idiomas y la idiosincrasia que le metía a su personaje. Y todo eso realmente era una historieta en letras. Digo, a mí me fascinó realmente John Carter. Y de ahí vino la idea, después de sacar su Tarzán en el cómic y todo. El hecho de que volviera a hacerse una historieta o una película de los personajes de Edgar Rice Burrough, tiene la importancia de un retro o regreso a aquellos tiempos en donde la historieta tenía un sabor diferente, donde la historieta era más local, que actualmente no eran historietas de superhéroes, pero tuvieron historietas que realmente trascendieron a nivel mundial y que gracias a eso conocemos de historieta en todo el mundo. Por ejemplo, pongo el ejemplo, John Carter fue la influencia para que se hiciera historieta como Rick Brafford, que fue la primera historieta de sci-fi que existió. Bueno, en base a buscar la competencia a eso, surgió de Alex Raymond el inmortal Flash Gordon. El Flash Gordon, todo eso en base a la influencia de la historieta de John Carter. Muy pocos desconocen, pero sabían que la influencia fue tan fuerte que hasta palabras que se usaban en John Carter las usó George Lucas en su famoso Star Wars. Como vamos allá en John Carter, a los jefes o presidentes o reyes de aquella época les llamaban Jeddak. ¿No les suena a Jeddai? Esto, de una palabra que me acuerdo, pero si leen la novela encontrarán 20 palabras y 20 formas de cómo era la vida en Marte que utilizó George Lucas en su famoso Star Wars. Para que vean la influencia que tuvo Edgar Wright Burroughs desde los 30 hasta la fecha. Tal fue la influencia que tuvo en los medios de lectura, cómics y todo, que el Tarzán fue rey y amo y señor durante 30 años, desde los 30 hasta los 60. En todo el mundo había películas, cómics, todo el mundo imitaba. De ahí salió Guama, de ahí salió Tawa, de ahí salió Yamba, y de ahí salió 20.000 personajes de la historieta de nuestro inmortal Tarzán. Pero pocos desconocen que también John Carter tuvo una influencia tremenda en muchas películas, en muchos cómics de aquella época, que seguían la trama tal y como la veía Edgar Wright Burroughs. Entonces, en base a eso, no esperaba mucho de esta película, pero tenía inconvenientes, empezando la hacía Walt Disney. El personaje de John Carter, aunque nunca fue, nunca trabajó a sus personajes por la época, por los tiempos y todo eso, de una manera sexual, pero mucho del romanticismo que tenía, digamos, del misticismo y el entorno de John Carter, es que, supongamos, en Marte, nadie usaba ropa. Algo muy difícil de manejar en una película para que pudiera haber, y aunque no había ninguna escena sexual, no había nada de eso, pero sí le da un romanticismo y de una forma especial, ¿no?, al personaje. De ahí, hay otras cosas, el clásico aventurero, con toda la norma de valores, pero lo que más llamó en esa época la atención y de las que todo el mundo se enamoró, fue de Dehatoris, que es la princesa de Marte, que así se llama la primera novela de John Carter. Ahí sacaban cómo una persona de un mundo puede llegar a amar a otra persona de otro mundo. O sea, estamos hablando de que rompía racismo, rompía muchas cosas, y llegaba a hacer un esquema de cómo debía de ser el superhéroe de aquella época, con los débiles, con el amor, con las ideas que imperaban, que eran totalmente diferentes a lo que era la Tierra. O sea, John Carter abarca más de lo que parece ser en la novela. Sería cosa de examinarla bien. Pero aparte de eso, no sé qué pasó con la película, no la he visto, pero por los trailers, por lo que me han platicado de ella y todo eso, no sigue la esencia interna, la parte íntima de la novela, sino se basa más en la acción, en los efectos especiales que la novela se presta para mucho, ¿no? Pero me hubiera gustado, digo, realmente me hubiera gustado que John Carter hubiera sido un hitazo y que se hiciera una franquicia de eso, porque era de alguna manera volver a ver el mundo de los 30, de ese romanticismo, de ese misticismo que existió en todas las novelas, los cómics, e inclusive películas, que muchas fueron inspiradas por Edgar Ray Burro. Y si hubiera gustado, y hubiera sido un hit, que yo espero que todavía se recupere, tal vez podríamos tener un panorama más amplio de qué fue lo que funcionó de la historieta en los años 30 y que hoy, lamentablemente, hemos perdido. Como último, ¿nos puede ampliar un poco más cómo esta mitología influyó incluso en personas de la sapiencia de un Carl Sagan, por ejemplo? En tu programa que tuvo The Cosmos, ahí en el capítulo de Nostalgia por un planeta rojo, hablaba Carl Sagan de que él de chico leía las novelas de John Carter y soñaba, soñaba, soñaba con el mundo de Marte. En aquella época se hablaba mucho de los canales de Marte, etcétera. Había un romanticismo y una primicia por Marte. Y Carl Sagan leía las novelas de John Carter, de Edgar Wright Burrow, y en ese capítulo de Nostalgia por un planeta rojo, habla que él de chico se tiraba en el campo, así, y soñaba, y soñaba, y deseaba que le pasara lo mismo que a John Carter. Que la novela John Carter queda en una cueva mística, queda como inmóvil, y de ahí se desprende como de una manera como de espíritu, y es atraído por Marte. Entonces, Carl Sagan soñaba, y se la pasaba de chico, tirándose en el pasto, esperando que le pasara lo mismo que a John Carter. Digo, la influencia que tuvo John, este, digo, Edgar Wright Burrow y su John Carter y todo eso, se puede ver que hay partes de la Luna, de Marte, y de Venus, que son sagas que él hizo, este, hay el nombre de Edgar Wright Burrow, este, impresas en zona de ahí, puestas por los científicos, por los científicos, por todo lo que contribuyó Edgar Wright Burrow a, a la ciencia, a la manera de ver, este, el mundo a la imaginación, que desató la imaginación de científico y de gente común y corriente, por eso, yo soy un fan, lo digo así, de Edgar Wright Burrow y de sus personajes, y por eso tengo la, la nostalgia, yo igual que, que Carl Sagan, de, de que volviera, ¿no?, de que regresara John Carter y regresara su mundo y su mitología y de Hattoris, el eterno amor de, de todos los fans.